En primer lugar vamos a ver cómo hacer un Warping de un vídeo, aunque más tarde veremos herramientas específicas para ello, con After Effects podemos hacerlo importando el vídeo, cargándolo como una capa más y después aplicando un efecto como puede ser Powerping o Maze Warper, vamos a poder adaptar y transformar el vídeo para que encaje, por ejemplo, dentro de una de las caras. Esto nos va a permitir texturar de alguna forma una de las caras con un vídeo animado. Por otro lado vamos a eliminar este vídeo y vamos a añadir un efecto de iluminación 3D. La iluminación 3D vamos a necesitar, para poder activarla, que todas las caras visibles estén marcadas como caras en tres dimensiones y entonces nos vamos a capa, nuevo y añadimos una luz. Esta luz puede ser un punto, una luz puntual o un Spotlight, que es un foco. Elegimos el color de la luz, le damos la difuminación y le damos a aceptar. Entonces vamos a tener dos puntos en esta luz que lo podemos ver aquí. Uno es el Point of Interest, que es el punto hacia el que se dirige el foco y el otro que es el lugar donde está situada la luz. Entonces animando este Point of Interest, por ejemplo, situándolo en un lugar al principio y generando esos Keyframes a diferentes segundos de la animación, podemos efectuar una animación donde el punto central de la animación es la iluminación. ¡Suscríbete al canal!